bueno señores esto es world experiences y que les parece estamos en el salvador y ahorita nos dirigimos hacia la barra de santiago donde vamos a llegar a un hotel que es bueno vamos a hacer un poco de ecoturismo pero es un hotel ecológico así que déjenme comentarles que también vamos con nuestras invitadas especiales del lujo que tenemos desde colombia aquí a pavo y a viví quienes ellas van a tener también pues una experiencia en ese hotel y no solamente una experiencia sino que también tenemos una sorpresa también van a conocer un poquito más de ellas verdad porque yo sé que las han visto del programa pero también es hora que que también conozcan lo que ellas han hecho durante su carrera también como modelos profesionales así que pavo viví qué tal bienvenidos a world experiences tenemos un montón de cosas bonitas para ustedes nos han contado que el sitio está espectacular vamos preparados para pasarla delicioso para disfrutar para estar felices contentos y para mostrarles a ustedes toda la belleza que hay en el salvador bueno señores esto world experiences y bueno vamos vamos a disfrutar el camino más o menos es entre una hora hora y media por ahí así que de una a dos horas dependiendo cómo se maneja y si depende qué tráfico se encuentren así que este world experiences sigan con nosotros y disfruten del camino y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video